Tú lo grabas, ¿verdad? En tu TV. ¡Oh! ¡Oh, casi te doy! ¡Oh, hit shot! No me diste. ¡Está bien! ¡Niño muy bonito! ¡Qué es eso! ¡Oh, ya goto a match! ¡Match, seriales! ¡Oh, sí, no! ¡No es todo, basically! ¡Está bien! A ver, Osman, déjame que hago con el flipin sexy. No manches, me chutaste para abajo. Para que veas bien. ¡Eh, no hagas peos! ¡Pero que sí me viste! ¿Que no ves que estamos tratando de hacer? ¡Vaile, vaile, vaile! ¡Me diste, te lo hiciste y me diste! ¡Mírame, estoy más chingzote, mira! ¡Estás bien venso! ¡Pánicos! ¡Ándele! ¡Oh, carijos! ¡Ese qué? ¡Estás bien menso! ¡No! ¡Ey! ¡Quiero ganar más de... ¡Ey! ¡Ponte ahí otra vez en Clock Tower para hacer esto en el flipin sexy! Flipin muy sexy. Flipin antes que haga relance. Vamos copiando. ¿Qué haces? Vamos copiando. ¡No me hacía! ¡Salté! ¡No! ¡Hay que tratar de hacer el de Flipinx otra vez! ¡Tengo que salir! ¡No! 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 ¡No!